El pasado viernes 19 de noviembre se llevó a cabo Tacos por Latas, organizado por la abogada Denise Ramos, un evento para ayudar a nuestra comunidad en estas fiestas navideñas. ...es de Harvesters. Harvesters recolecta local y dispersa local. Y esa es la razón por la cual escogimos Harvesters, escogimos a la mega que nos va a ayudar también a hacer todo lo que es el proceso. Y el Tacos el Viejón se nos unió y se lo damos muchas muchas gracias a ellos, al equipo de los muchachos que dijeron que sí y aquí estamos con ellos. Muchas gracias Denise por esta gran oportunidad que nos diste para informar al público y por todo lo que están haciendo en verdad. Estoy segura de que toda esa gente se lo agradece de todo corazón. Lo hacemos también porque de ustedes también nosotros dependemos, somos un equipo de trabajo que a eso nos dedicamos, a tratar de ayudar a la gente en lo que podamos. Cuídense mucho.